Un adulto mayor que pese a tener problemas de movilidad atendía su propia tienda en el municipio de Hidalgo, fue víctima de una horrible muerte, pues falleció calcinado en el incendio de dicho establecimiento. La persona fallecida es el señor José Luis Arámbula Bustamante, de 77 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el ejido Revolución del municipio de Hidalgo, el mismo en el que ocurrió la tragedia en el transcurso del domingo. De acuerdo al informe de las autoridades, vecinos se percataron del incendio al mediodía del domingo y llamaron de inmediato a las autoridades e incluso se activaron en un intento por salvar a la víctima. Sin embargo, ya no fue posible, pues el fuego se había extendido demasiado y no pudieron entrar al inmueble. Cuando las llamas por fin cesaron, ingresaron y encontraron a la víctima calcinada a un costado de su silla de ruedas, pues aparentemente había intentado escapar. De los restos de la víctima se hizo cargo la Fiscalía General del Estado, que ya indaga para establecer las causas del siniestro, aunque según familiares, el ahora oxiso era un fumador constante, por lo que no se descarta que una colilla hubiese ocasionado el incidente. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.